Cuenta la leyenda Zona de corrientes Dios hay uno solo Compartió su luz Atento y confiado Se aferró a la cruz Atendió en sus actos A presos y enfermos Provocó al cobarde Miedo, envidia y celo Tiempos de conquista Esclavos y opresión Transgredió esas leyes Terminó en prisión Por darle al nativo Por desobediente Por sanar a leprosos Cayó el inocente Celda y aislamiento Lejos de la gente Prejuicio y castigo Para que el valiente No acepta comida De peor a el paciente Murió en huelga de hambre Santo de corrientes Ha pagado el justo Por el pecador Guadañal que nunca Reclamé perdón Nadie sabe su nombre Bendita su suerte A él se lo conoce Como el san la muerte A él se lo conoce A él se lo conoce A él se lo conoce De peor a el que Con el maturo Por el que A él se lo conoce Al noce Gracias por ver el video.